Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abran paso a Jesús. Su cuerpo tambaleaba, agüe el beso agonizante de la cruz. Desentraban las heridas que en su espalda recibió, con espinas coronan a Jesús. La gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ve a mí de Cristo, Rey y Señor. Es la vía dolorosa, que es la vía dolorosa. Por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al calvario a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifiquen le gritan a Jesús. Más algunos le lloraban, porque amaban al que llevaba a esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como ve a mí de Cristo, Rey y Señor. Por la vía dolorosa, que es la vía dolorosa, por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al calvario a morir. La vía dolorosa, que es la vía dolorosa, por la vía dolorosa, El camino crezco, crezador, y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la ría dolorosa, al calvario a morir. A morir, a morir.